Miran las fechas, no tratan de orientarse, no miran los índices poblacionales en referencia a las producciones que tienen orden regional, por ende territorial y sin embargo opinan. Pero qué fantásticas opiniones, muchachos. Las voy a tener muy en cuenta. Y cuando les hago una ironía sobre que son todos ingenieros como Macri, burlándome de Macri, se sienten elogiados. ¡Qué maravilla!